En esta ocasión les presentamos como fueron las celebraciones de muertos en Huautla de Gémenes Gracias a la colaboración de Norbergares Al final del video les dejaremos un enlace para que visiten su canal Guante y Mimosa, así es México Guante y Mimosa Guante y Mimosa Guante y Mimosa Guante y Mimosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!